para que usted tenga una idea de cómo nos y qué pudiera suceder esta noche en NFL en béisbol de grandes ligas estamos listos con las imágenes nos vamos con la tripleta para esta noche San Luis, Dodgers y Denver a ganar todos la tripleta para este jueves por la noche seguimos con más acción el palecito para esta noche esquivadores, Dodgers a ganar y San Luis también a ganar acotando ahí que los Dodgers le vamos a dar la carrera y media para ganarle a ese equipo de los cerveceros de Milwaukee, siguiendo con más nos vamos con el directo, si este falla atención Alejandro Rodríguez si ese falla no hay cena esta noche Denver a ganar en la NFL esperando que todos y todas puedan hacerse de un dinerito siguiendo estas recomendaciones que hemos expuesto para este espacio porque nosotros vivimos de esto de buscar la manera la debilidad en las líneas para que podamos acertar con los favoritos cada día por esta su espacio que todos los días estamos acá de cuatro y media a cinco los guruses de Pío Deporte para José Pérez fue un placer espero haber llenado el cometido espero haber llenado esa saciada ese deseo esa esa de información deportiva en como tratamos de hacer con continuidad uno de estos días recuerda fue una producción del doctor José Pío Santana pasen todos y todas feliz reto de la tarde no 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 ¡Gracias!